Deja de estar pensando en hacer mal, ya es tiempo que te pongas a hacer algo bueno, abre tu mente, cachaco lo dice, ok. Ya llegué y esta vez te vengo a celebrar, que mi música te puede hacer, es divertir y sonreír a la vez. Ya llegué y esta vez te vengo a celebrar, que mi música te puede hacer, es divertir y sonreír a la vez. Andan divulgando, di que de estos son los chan, escúchale su música y consejos ni te dan, todo lo que saben ellos es criticar, pero ni una A me van a impresionar. Andan divulgando, di que de estos son los chan, escúchale su música y consejos ni te dan, todo lo que saben ellos es criticar, pero ni una U me van a impresionar. Todo lo que diga, ey, va a rebalar, y todo lo que piense eso no me va a importar. Ya llegué y esta vez te vengo a celebrar, que mi música te puede hacer, es divertir y sonreír a la vez. Ya llegué y esta vez te vengo a celebrar, que mi música te puede hacer, es divertir y sonreír a la vez. Yo no vengo con violencia, ni tortura, ni te quiero matar, yo te traigo mi dulzura, mi cariño y te traigo mucha paz. Yo no cargo ni un Aca, ni un Manu, ni un arma militar, lo que traigo es buena nueva y sé que todos queremos triunfar. Ya llegué y esta vez te vengo a celebrar, que mi música te puede hacer, es divertir y sonreír a la vez. Ya llegué y esta vez te vengo a celebrar, que mi música te puede hacer, es divertir y sonreír a la vez. Andan divulgando, dicen que de estos son los chan, escúchale su música y consejos ni te dan. Todo lo que saben ellos es criticar, pero ni una U me van a impresionar. Andan divulgando, dicen que de estos son los chan, escúchale su música y consejos ni te dan. Todo lo que saben ellos es criticar, pero ni una U me van a impresionar. Fama, solo quieren fama, fama por el día, también por la mañana, porque tanta fama, a que tanta fama. La fama no se vende, eso se gana, sí. Ya llegué y esta vez te vengo a celebrar, que mi música te puede hacer, es divertir y sonreír a la vez. Yo no vengo con violencia, ni tortura, ni te quiero matar. Yo te traigo mi te oscura, mi cariño y te exhorto a mucha paz. Yo no cargo ni un haka, ni una manu, ni un arma militar. Lo que traigo es buena nueva, y sé que todos queremos triunfar. Fama, solo quieren fama, fama por el día, también por la mañana, porque tanta fama, a que tanta fama. La fama no se vende, eso se gana, sí. Fama, solo quieren fama, fama por el día, también por la mañana, porque tanta fama, a que tanta fama. La fama no se vende, eso se gana. No, andan divulgando, dicen que de estos son los chan, escúchale su música, el consejo ni te dan. Todo lo que saben ellos es criticar, pero ni una U me van a impresionar. No, andan divulgando, dicen que de estos son los chan, escúchale su música, el consejo ni te dan. Todo lo que saben ellos es criticar, pero ni una U me van a impresionar. Ya llegué y esta vez te vengo a hacer ver que mi música te puede hacer divertir y sonreír